Josep Pedrerol cuando el Real Madrid fichó a Bellingham, pues bueno, dijo que no podía ser uno de los únicos fichajes del mercado de verano que es un fichaje que le parecía caro y obviamente pues ha admitido incluso de que le ha retratado y que ahora mismo pues el precio que se pagó por Bellingham pues parece bastante, bastante pero que bastante barato es que es el mismo que se pagó por Hazard o el mismo que el fútbol, o menos, es menos que el que se pagó por Hazard menos que el fútbol que Barcelona ha pagado por prácticamente todos los fichajes que han hecho en estos últimos años por Griezmann, por muchísimos jugadores, menos que el que el Atlético de Madrid pagó por Joao Félix y la verdad es que Bellingham tiene todo hace indicar que se puede convertir en uno de los mejores mediocentros de la historia y bueno, pues seguramente incluso pueda luchar por ganar balones de oro, ha tenido un inicio de temporada espectacular y es que te ofrece bastante en el centro del campo, está jugando como mediocentro ofensivo y la verdad que está dando un rendimiento brutal por detrás de los delanteros